El señor de la banda está presente, Matilde Sema, cabrones. El señor de la banda está presente, Matilde Sema, cabrones. El señor de la banda está presente, Matilde Sema, cabrones. Matilde Sema, cabrones. Matilde Sema, cabrones. Matilde Sema, cabrones. ¡Luchas por ellos para sobrevivir! ¡Vamos a empezar los diferentes hermanos! ¡Luchas siempre por ellos! ¡Gracias! ¡Gracias cabrillas! ¡Me tocó el tiempo personal!